Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonízanos y vive el rock ¡Y es un perro! ¡Y es un perro! Hay dos en los dedos, la chacha en el cuello Cabas en las patas, no como la mierda Se canta y es por siempre La superalacia La superalacia La superalacia Sucia policía, sucia policía, no se lo van, que muchos villanos se han vuelto a matar. ¡Suscia policía, suscia policía! Y por esto ganar la policía, no. ¡La policía, no! 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 ¡La policía, no La policía no es un perro. La policía no es un perro. La policía no es un perro. La policía no es un perro.